...dentro de 48 horas empieza el juicio horario y público a Mangieri, acaba de mandar una carta. Mangieri nunca enfrentó cara a cara a un periodista, nunca. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. Hubo amenaza por parte de su abogado, el doctor Tenka, de que un día no se iba a recibir. Nunca lo concretó. Es muy raro porque, digamos, no sé si lo defiende a Mangieri desde la inocencia o desde la culpa, no lo sabemos. Creo que él afirma que es inocente. Pero ¿quién es Mangieri el hombre que va a ser llevado a juicio por el asesinato de Ángel? Único responsable del asesinato, según la justicia, es este hombre. El reportero era excelente. Fue una gran presencia. Si te conozca o no te conozca, siempre te va a dar una mano. La verdad que se me parte el alma porque no lo puedo creer. Era lo más respetuoso, ni aunque sea decirte qué elegante que estás, o algo, nada, nada. Es un payaso, pues no se rira todo, pues se disfraza, porque inventa, porque hace carteles, porque no sé, por todo. Yo creo que no vale nada mi palabra porque nosotros lo amamos a él. Es un hijo más. Dice el oficio de la justicia que él declara que es responsable de lo que pasó. Nosotros entendemos que eso es autoincriminarse. La vida del portero Mangeri podríamos dividirla en dos. Una corresponde a los lazos de sangre, la otra a su familia política, a partir del casamiento con Diana Verónica Seatone. Una transcurre en su San Miguel natal, la otra en el partido de Tigre. En esta humilde casa de la calle Rosetti, en el barrio de San Miguel, se crió Jorge Mangeri, junto a su familia, una familia trabajadora de un barrio humilde, de clase media-baja. Jorge Néstor Mangeri es hijo de un albañil llamado Antonio. Sostende la familia. Su madre, Norma Betiato, siempre fue ama de casa. Tuvieron cuatro hijos, Daniel, Estela, Jorge y Gabriel. Se criaron en el barrio Barilari. Algunos dicen que es San Miguel, otros que es Muñiz. Los chicos de la familia Mangeri se criaron con pocos lujos. Las únicas vacaciones de niño eran por invitación a Las Toninas o a Santa Clara. En la década del 70, Jorge fue a la escuela pública número 14. A esta humilde escuela pública, ubicada en Alberdi y Rosetti, a solo dos cuadras de su casa, concurrió Jorge Mangeri. Y también lo hicieron sus hermanos, sus dos hermanos varones y su hermana mujer. Era un pibe inocentón. Le hacíamos bromas, lo agarrábamos para el churrete porque era inocente. Jugábamos con la gomera, jugábamos a la pelota. La pelota era cosa de todos los días. A la vez ellos, bueno, fines de semana a veces trabajaban con el padre, con don Antonio. ¿El papá qué era? ¿Albañil? Era Albañil y Armador Carpintero, ¿no, Marito? Armador. ¿De qué cosas trabajó antes? Trabajó en una fábrica metalúrgica muy grande que hay acá atrás en Bellavista, unas cuadras. Trabajó en una panadería. En esos tiempos íbamos todos muy sanitos. No existía otra cosa que hacer los asaltos, pasarlas bien entre nosotros. Y te digo, mamá, los padres son excelentes, son gente laburadora y ellos también. A Jorgito no le gustaba mucho la joda como a sus hermanos, ¿me entendés? Entonces nosotros disfrutábamos mucho más con sus hermanos, no tanto con él porque él era medio tímido, vergonzoso. Tengo un tiempo que no los vimos porque se casó y bueno, pero la madre siempre tuvo comunicada con él, ¿eh? Yo siempre, y él decía, él está portero, trabajaba bien, pero que estaba bien. Con una buena chica, digamos. Con una buena chica, o sea que estaba perfectamente bien, ¿viste? ¿No es que estuvieran peleadas en algún momento? No, no, no. ¿Sí se separaron los papás? Se separaron los papás cuando eran viejitos, digamos. Ellos ya estaban todos criados, eran ya todos grandes. Claro, eran grandes. Después se separaron los padres. Ya era alto, pero mucho más delgado. Hincha de River y al parecer bastante flojo jugando al fútbol. Tanto es así que sus amigos le habían puesto un apodo. Era flaquito, menudo, no era corpulento como... Algunos le decíamos pingüino cuando iba a la escuela. ¿Viste un sobrenombre que le quedó? No muy... no era nombrado como pingüino. Nosotros, los más allegados, le decíamos pingüino. ¿Y es manchieri o es maulleri? Yo lo conozco por maulleri. Maulleri. Lo conozco por maulleri a todos ellos. Hasta aquí, nada hacía suponer que el bueno de Jorge podía siquiera matar una mosca. Muchos piensan que es un perejil. Muchos piensan que le están haciendo una cama o que hay otras cosas. Pero bueno, hay que esperar un poco, ¿no? Fuese lo que fuese, nosotros vamos a ser amigos toda la vida. Incondicionalmente siempre voy a estar con él. Todos los que lo conocemos, el entorno familiar, tanto ellos como nosotros, sabemos 100% que es inocente. ¿Descarto que la familia de sangre, es decir, usted y sus hermanos estén distanciados de Jorge? No, no, y no quiero hablar mucho más porque no estamos bien, ¿sí? No estamos bien. Mi mamá está mal con todo esto, estamos cuidándola y por eso estamos un poco yendo y viniendo para todos lados. A ver cuál es el punto de vista de la familia sobre lo que está pasando. ¿Qué te parece? ¿Qué punto de vista decíamos nosotros? ¿Vos por ahí tenés un hermano y qué punto de vista tenés un hermano? No lo sé, porque como ustedes no han hablado. Es inocente y estamos con él totalmente. Seguro que es inocente, es una excelente persona, es un excelente trabajador y nada más te puedo decir. Tengo a mi mamá que está mal y me tengo que dedicar a cuidar a mi mamá. Perfecto. Mi hermano lo está cuidando la señora y nosotros lo estamos apoyando en todo lo que podemos a mi hermano. Los padres de Jorge se separaron cuando el portero tenía 25 años. Los dos hermanos y su hermana se quedaron viviendo en San Miguel, en la casa materna. Jorge se fue a vivir con su padre a Troncos del Talar, en el Partido de Tigre, en un barrio de clase trabajadora. El padre de Jorge, ya separado de su esposa, falleció. Jorge Mangieri decidió quedarse a vivir en la zona y no volvió a San Miguel. Muchos creen que la actitud de irse con su padre fue el detonante para algunas diferencias con sus hermanos. Así fue como alquiló una pequeña habitación. Durante un tiempo trabajó en una fábrica y luego se desempeñó como canillita en un kiosco ubicado en la calle Irigoyen, al lado de la Universidad Tecnológica de Pacheco. Al dueño, él lo llamaba Tío. ¿Usted es la señora del diariero de Héctor? Sí, éramos amigos. ¿Eran amigos? Sí. Ah, ¿él repartía diarios para su marido? Sí, sí, pero hace 11 años, 12 años. El portero todavía no sabía que estaba viviendo a cinco cuadras de su futura esposa, la mujer a la que iba a defender frente a la fiscal, apartándola del caso. Hay una segunda parte, por supuesto. Una persona puede llevar una vida ejemplar, buen marido, buen hijo, buen hermano, buen vecino. Digo, ¿puede ser toda la vida eso y en un segundo convertirse en un asesino? Digo, realmente es como apasionante la historia de esta, ¿no? Digo, usted tiene alguna... Psicópata se llama eso, te diría un psiquiatra. Psicópata, alguien que después... ¿Pero no es cuando lo hace reiteradas veces un psicópata? Siempre hay una primera vez. Es psicópata genial, si lo hace reiteradas veces... La familia y los vecinos nos cuentan que es un hombre bueno, es respetuoso, educado, diligente, buen portero. Todavía hoy, ¿eh? Todavía hoy, vecinos de la calle Ravignani. Todavía hoy la gente te para por la calle y ustedes lo engañaron en Armaguer y con la televisión. Pero hoy es el asesino y lo van a sentar en el bandido. Y algo que es incontrastable, no sabemos si cometió otros hechos anteriormente porque no tuvimos conocimiento. Sí conocimos de algunos vecinos que nos informaban que era, yo más lo puedo llamar de alguna forma, baboso con las mujeres. Pero él no... Yo no tengo esa versión. Él no puede explicar. Yo conozco gente que vivía en el edificio. Una de ellas con una hija de 21 años. Muy bonita. Jamás la miró. Bueno, entonces, ¿qué detonó en Mangieri? Y jamás miró a Ángeles tampoco. Lo dicen los padres de Ángeles. Bueno. Yo no lo siento a Mangieri. Lo que digo es... A ver, no estamos hablando de un baboso serial, ¿eh? No. No es la versión. Después aparece en la historia. Yo te digo, vecinos que viven en... Después hay algo que sí es incontrastable. No puede negar de qué forma llega la piel de Mangieri a las uñas de Ángeles que se defiende valientemente del ataque. ¿Es piel? ¿Tenés confirmado que sea piel? ¿O es una impresión salivar? Nunca hubo piel de Mangieri en la soñada de Ángeles. El último que estuvo con Ángeles Rawson es Jorge Mangieri. Todo el caso, toda la acusación se reduce a eso, básicamente. Aquel no puede explicar... No es que lo quiera contradecir a José Luis. Lo que digo es que... Jamás hubo eso, ¿eh? La impronta parece que es de saliva. Bueno, y las lesiones son compatibles con defensa. Las lesiones son de rodilla, las lesiones de rodilla y de pierna son compatibles con defensa. Ahora, es un nuevo juicio... En ella. Es un nuevo juicio donde se llega con mínimas pruebas. No está el lugar, no está claro el móvil. Una dependencia del consorcio que una vez más por el pésimo trabajo de la Policía Federal no se pudo determinar que la vivienda del portero fue el lugar. No está el móvil, todo el mundo dice que es sexual. El móvil es sexual. Hay lesiones paragenitales. Siempre, siempre el móvil. Pero está totalmente confirmado porque hubo peritos y peritos y juntas médicas y juntas médicas y juntas médicas y nadie se animó a poner la firma para ratificarlo. A ver, vamos a ponernos claro. Mayeri ya está condenado. Olvídate. Visión perfecta. Digo, tiene una condena sin ninguna... Ahora, ¿con qué elementos? Yo la verdad no termino entendiendo. Básicamente el ADN, Chiché. El ADN es incompleto. Eso ha quedado claro. Lo saben, digo, lo saben. Hoy lo que lo tiene preso es eso. Sí, yo sé lo que lo tiene preso. Después lo demás es prueba inicial. No tiene la transferencia del cuerpo. No tiene la transferencia del cuerpo. La transferencia, cómo el cuerpo llega al CEMSE. Cual fue el recorrido. ¿Quién le hace de campana? ¿Quién le hace de campana para que pueda sacar la bolsa con el cuerpo de ángeles? Pero como mínimo hay una persona más. Como mínimo tiene una persona más. Como mínimo no lo puedo probar y no voy a hablar más porque siempre se lo jancar. Las pruebas que tienen es solamente una ADN. Y la testimonial, la famosa testimonial del viernes. Hay principio de oportunidad. Ella vuelve al departamento. Lo más fuerte que tienen es la autoincriminación, chicos. A ver, que no discutamos todo. ¿Y las marcas? Lo más fuerte que tienen es que él dijo fui el responsable. Y por alguna extraña razón dice mi mujer no tiene nada que ver. Interpretá lo al revés. Bueno, digamos, la policía estaba en ese momento presionándolo con el tema de que la mujer iba al preso. Llegó cuando... Porque a diferencia de otros fiscales... Eso hasta el propio Opatowski lo contaba. La doctora, claro. La doctora Saro, a diferencia de otros fiscales, ¿qué hacía? Iba relatando los cambios de estado de ánimo que evidenciaba Mayera al momento de tener una testimonial. Cuando en un momento el hombre se orina encima, transpira, va y viene, evidentemente son síntomas de estrés postraumático. Pero un miembro de la Cámara dice que estuvo cuatro horas y no se explica cómo estuvo cuatro horas en una dependencia judicial sin ninguna actitud. ¿Pero qué votó? ¿Cuándo tuvo que votar? Después votó lo que... Después votó en consonancia con el resto de la Cámara, pero señaló que no se explicaba cómo pudo haber estado cuatro horas... Prácticamente detenido, torturándonos psicológicamente. Yo les digo lo siguiente. Cualquier persona normal, sometido a ese estrés, se orina, tiembla, transpira... Aunque no hayas hecho nada. Aunque no hayas hecho nada. Toda la vida le tuvo miedo a la policía y fue a consultarle al primo de la mujer por qué, qué hacía, si lo vinculaban a esto. Yo me pregunto por qué lo llevan tapado, tapado con camperas de policía federal. Porque ya lo llevaban preso.